Alfredo, armada la máquina Ahí está armada la máquina Vamos a ver cómo anda Estamos por estrenar acá con el amigo Darío A ver qué hace la maquinita esta Un espectáculo Muy buena Muy buena Espectacular la maquinita Vamos a ver cómo se comporta con la palomita A ver, apuntame Alfredo A ver, apunta No papá, para los muchachos fue la aventura